Él es Humberto. Hace más de 30 años que vive en Coronel, en el Cruce San Francisco específicamente. Todos los días atiende en su negocio, pero un problema persiste. En la tarde, después de las 4 de la tarde, es un caos aquí. Es un caos por el mismo cruce y en la noche la velocidad de los vehículos. Molesto también, pues a veces uno tiene que salir a hacer una diligencia y se embroman más de lo que debe embromarse. Para Karen, la historia es similar. También es emprendedora. Denuncia problemas de congestión vehicular durante las tardes. En ambas calles, sí. Y sobre todo a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde, que son los dos horarios pic para que si te vayas a las 6 de la tarde, vayas a estar parado más de una hora y media. El Cruce San Francisco. El Cruce Boca Sur. El Puente Los Batros. La entrada a Coronel. Diferentes sectores, pero que tienen algo en común. Todos son considerados como puntos críticos. Imágenes que son la realidad de la ruta 160. Más de 200 mil vehículos transitan de forma diaria. Áreas catalogadas como complejas no solamente por su nivel de congestión, sino también por su historial de accidentes. Cuando uno habla de congestión, la verdad también tenemos que hablar de accidentabilidad. Y accidentabilidad significa una serie de daños hacia personas, incluida la muerte. Este cruce es un cruce que tiene bastante congestión, producto de que en este cruce se llegan a distintos puntos de la comuna. Hacia el centro de la comuna, hacia los sectores de tres colegios. Para la municipalidad de Coronel, se apuesta por la reactivación de proyectos para la congestión vial. A la altura del sector Lomas Coloradas, en el kilómetro 14, está el límite entre Coronel y San Pedro de la Paz. En la costanera se busca extender la ruta para conectar las dos comunas. Son siete los kilómetros que tendrían que ser pavimentados para la ruta Bordemar. Se requiere hoy día un compromiso del Estado de Chile y del gobierno regional. Hay un compromiso del gobernador Rodrigo Díaz que se tiene que cumplir, que es tener una ruta alternativa a la ruta 160. Nosotros hemos planteado la posibilidad de la ruta costera o Bordemar, que son solo siete kilómetros, entre el kilómetro 14 y el parque empresarial. En realidad, la ruta 160 del año 2022 tuvo 470 accidentes. La mayoría están concentrados en el trayecto Coronel-San Pedro de la Paz. Por lo tanto, obviamente que requiere un tratamiento especial, apuntando a la congestión que existe, pero además a mejorar los índices de accidentabilidad que existen en este trayecto. Planes que buscan dar opciones de conectividad. Al mismo tiempo, desde el municipio se pide mayor gestión del Estado. Esas buenas voluntades del gobernador, del subsecretario, de la delegada, se tiene que transformar en hechos reales y concretos. ¿Cuándo vamos a tener ese nivel de inversión y de preocupación del Estado y del gobierno regional al sur del Bío Bío? La ruta Piedemonte no es la alternativa, es una ruta a seis años. Puntos que deben ser tratados. Los problemas de la ruta 160 continúan afectando a las comunidades. Una muestra que no todo avanza como se espera.